Noticiero CDN Durante el pasado fin de semana en Uruapan no se contó con ambulancias para atender los distintos accidentes que se presentaron en el municipio. Uruapan cuenta con un aproximado de ocho corporaciones de emergencia que prestan servicios prehospitalarios. Sin embargo, durante el fin de semana ninguna de estas corporaciones pudo apoyar a personas que sufrieron algún accidente. Algunas personas lesionadas tuvieron que esperar hasta una hora para poder recibir atención médica, lo que ha generado molestia en la población. Si bien las corporaciones de emergencia en su mayoría son voluntarias, otras privadas tienen la obligación de prestar la atención por el hecho de ser corporaciones de emergencia y estar comprometidos con la población para en caso de que se les requiera prestar el servicio y no ser solo de desfiles. Integrantes de distintas agrupaciones señalaron que algunas de las unidades médicas estaban prestando sus servicios en distintas actividades deportivas y culturales que se realizaron, sin embargo, se descuidó a la población que lo requería en su momento. Tus comentarios y sugerencias son importantes para nosotros. Búscanos en Facebook y Twitter y no olvides suscribirte a nuestro canal. Noticiero CDN ¡Gracias! ¡Gracias!